El ejército ruso destruye una fábrica donde se construían drones y drones kamikazes ucranianos. Resumen del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el desarrollo de la Operación Militar Especial, 08 de febrero del 2023. En la dirección de Kupyansk, los ataques del ejército ruso alcanzaron a los efectivos y equipos de las unidades de las brigadas mecanizadas 14 y 92 de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las zonas de Olsana, Persotravneve, Krakmalne, Berestovoye de la provincia de Kharkivinov o Selovskoye de la República Popular de Lugansk. Más de 35 militares ucranianos, un vehículo blindado de transporte de tropas y un vehículo fueron destruidos en esta zona durante el día. En la dirección Krasnolimansk, los ataques del ejército ruso alcanzaron las acumulaciones de personal y equipos de las unidades del 66 mecanizado, 25 Brigada Aerotransportada, 95 Brigada Aerotransportada de Asalto y 81 Brigada Aeromóvil de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las zonas de Estelmakipka, Chervonopopitka, Chervona Dibrova, Kuzmino de la República Popular de Lugansk y Termi de la República Popular de Donetsk. Fueron destruidos más de 130 militares ucranianos, un vehículo de combate de infantería, tres vehículos blindados de combate, un lanzacohetes múltiple grad y un depósito de municiones de la 66 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de la aldea de Podlimana, en la provincia de Kharkiv. En la dirección de Donetsk, como resultado de la enciva del ejército ruso, durante el día fueron destruidos más de 140 militares ucranianos, un tanque, tres camionetas, tres vehículos y un obús Mstave. Además, dos depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos en las zonas de Avdeetka y Esloviansk de la República Popular de Donetsk. En la dirección de Donetsk del Sur, los ataques del ejército ruso alcanzaron a unidades de la 72ª Brigada Mecanizada, la 1ª Brigada de Tanques y la 35ª Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las zonas de Ukledar y Bodiane de la República Popular de Donetsk. Hasta 75 militares ucranianos, un tanque, un vehículo de combate de infantería, tres vehículos blindados de combate y dos vehículos fueron destruidos durante el día. Además, el fuego de artillería rusa destruyó tres depósitos de municiones y combustible cerca de Novomika y Lotka, Ukledar y Dobrovoje, en la República Popular de Donetsk. En la dirección de Kherson, cerca de Olotka, región de Kherson, fue destruido un escuadrón de morteros de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el marco de la operación de contrabatería. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron durante la noche a 74 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 123 zonas. En la ciudad de Kharkiv, fueron destruidos los talleres de una empresa de la industria aeronáutica donde se estaban perfeccionando drones y municiones merodeadoras. El cuartel general de la 79ª Brigada de Asalto Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania también fue alcanzado cerca de Krasnogorovka, República Popular de Donetsk. Los sistemas de defensa antiaérea rusas derribaron 11 proyectiles de lanzacohetes múltiples I-MARS y destruyeron 10 drones ucranianos cerca de Zidlotka, Estelmakotka, Krasnorechensk de la República Popular de Luwansk, Skelki, Berknyaya Krinitschia de la región de Zaporizhia, Starayazburyevka de la región de Kherson, Truditska, Kuivisevo de la República Popular de Donetsk y Tavallekka de la región de Kharkiv. Gracias por ver el video.